Gracias por la invitación y gracias a ustedes por venir. Este es un cuento bien cercano en realidad, efectivamente muy cercano. Yo hice mi doctorado con este personaje aquí, Jeff Hall, conocido también por Bomba Sigalup y Cecilia Vergara, y realmente es un personaje. Y el otro fue Michael Rothsch, fue mi co-tutor más o menos, hice como un tercio de mi tesis en su laboratorio. Y ellos están los dos en la Universidad de Brandes, y él, Michael Young, está en la Universidad de Rockefeller, y en su época era un grupo que era muy competitivo. Y ahora son viejos amigos, pero fue un periodo de mucha competencia. Y les dieron el premio por descubrir el mecanismo molecular que hace funcionar los ritmos circadianos. Entonces, primero les voy a contar un poco lo que son estos ritmos circadianos, que imaginen un poco de todo en este público, y por qué son importantes y al final por qué les dieron el novio a estos personajes. La existencia de los relojes circadianos seguramente se justifica o se explica, porque toda la vida que conocemos, al menos, viene de este planeta que tiene alternaciones diarias entre luz y oscuridad y calor y frío. Estas alternaciones ocurren de manera predecible todos los días, desde el comienzo de la vida, y son ecológicamente muy importantes. El ratón se esconde antes que llegue el día, el zorro sale antes que se esconda el ratón, todas esas cosas. Las plantas preparan la maquinaria fotosintética, para que cuando llegue la luz estén listos. Y como resultado de este borde, que nos ha acompañado siempre los animales, las plantas e incluso algunas bacterias, han desarrollado un mecanismo endógeno que les permiten anticipar la llegada del día o la noche. Es un poco como uno dice, bueno, llegar 200 personas a tu casa vas a tener una fiesta. Si llegan de golpe, es un desastre. Si te quedan en la puerta de 200 personas. Si estás preparado, quizás igual va a ser medio traumático, pero al menos estás avisado. Entonces, estos relojes permiten anticipar la llegada del día y preparar la fisiología del organismo y la conducta para ese borde, que cambia diametralmente la ecología del lugar. Entonces, tienen algunas características que son definitorias. La primera y la más importante es que son endógenos. Por ejemplo, en nuestro caso, si cerráramos las ventanas y las puertas y mantuviésemos oscuros aquí y a temperatura constante, o sea, no hay ninguna señal externa, nosotros nos dormiríamos y nos despertaríamos más o menos a la misma hora de todos los días, hasta el fin de nuestro día. Ese reloj hace que nosotros tengamos ritmos de sueño y vigilia conductualmente y esos son endógenos, son regulados por una maquinita interna que resulta que refleja el funcionamiento de relojes celulares. Cada célula de una célula en marcapasos tienen un reloj y eso hace que nosotros tengamos estos ritmos de sueño y vigilia, además de muchos ritmos fisiológicos, de temperatura, de hormonas, de enzimas, de cuantas cosas. Todos somos muchos, muchos relojes, ¿ya? Pero la característica definitoria es que son endógenos. Ahora, tienen un periodo que es más o menos diario, ¿cierto? Si cerramos la ventana, nos vamos a despertar más o menos a la misma hora, más o menos a la misma hora. Todos los días nos vamos a despertar, pero el periodo de esa actividad no va a ser exactamente 24 horas. En el caso de los humanos, como 24 horas y 15 minutos, igual es súper preciso, ¿ya? Y depende de la especie, de las especies diurnas, deben tener un periodo más largo que 24, las nocturnas un poco menos que 24, y es como una característica, la especie y la varianza es muy, muy pequeña. En el caso humano, media hora en el caso de los insectos, qué sé yo. Pero en este mundo son entrenadas por la luz. O sea, la luz lo que hace no es hacer andar el reloj, ni tampoco darle la periodicidad en dos, sino que ordenarlo. Es decir, aquí empieza el día, y este es cuando empieza el día, y aquí termina entonces en un patrón de luz-oscuridad o de temperatura alta, temperatura baja, eso resulta en una periodicidad de exactamente 24 horas. Nosotros tenemos un ritmo diario, en que nos dormimos, nos despertamos, y ese ritmo de actividad tiene un periodo de exactamente 24 horas, en un patrón de luz-oscuridad, de 12-12, o lo que sea, algo que sume 24, y más o menos 24, cuando está sin ningún estímulo, sin estímulo externo. Entonces son endógenos, pero entrenables por luz o por temperatura. Hay animales que no regulan su temperatura, los insectos, los reptiles, los anfibios, en esos casos la temperatura puede entrenar el reloj. Y biológicamente seguramente lo que hacen y su importancia es que permiten coordinar los ritmos, la fisiología, sueño y vigilia, metabolismo con los ciclos de luz-oscuridad de la Tierra. Ahora sabemos que tenemos un reloj central que regula cuando nos despertamos y cuando nos dormimos, y es el reloj jefe de todo el cuerpo, pero todos nuestros órganos tienen un reloj. Como 40% del genoma tiene una regulación circadiana, y en cada órgano uno puede encontrar el mismo reloj funcionando, pero a cargo de otras cosas. Por ejemplo, en el hígado, los relojes regulan cosas que tienen que ver con metabolismo. Y uno diría, ¿qué hace un reloj en el hígado? Porque nosotros somos animales diurnos y por lo tanto, en general comimos durante el día y por lo tanto el hígado si está despierto antes de que llegue la comida le va a ir mejor y fisiológicamente funciona mejor si efectivamente tiene ese reloj que anticipa la llegada del alimento. Y así todos los órganos tienen un reloj que funciona en ese órgano, sincronizado con el reloj central y que administra cosas que tienen que ver con ese tejido y le dan un ritmo diario a esa actividad. Y están en todas partes. O sea, todos los animales multicelulares tienen reloj. Eso incluye cosas como hongos que tienen ritmo de crecimiento, plantas que tienen ritmo de floración, todo lo que han visto, los 10 de la noche, hay movimientos de hojas también que son diarios y esos persisten en condiciones de oscuridad constante y de temperatura constante. Son realmente endógenos. Insectos, peces, mamíferos, incluso algunas bacterias, las cianobacterias que son fotosintéticas que son las primeras responsables de generar oxígeno en esta tierra, esas tienen un reloj y es el único reloj que realmente es diferente de los relojes que voy a hablar igual. Podemos hablar de ese reloj que es espectacular. Es un reloj en que 3 proteínas más ATP genera un ritmo de fosforinación de 24 horas. Es espectacular. Pero eso es otro punto. Pero se los puedo contar al final si están interesados. Este es un típico registro de actividad que demuestra la presencia de estos relojes. Esto es el patrón de luz de oscuridad antes que uno apagara la luz. Siempre una manera de ver, de desear los relojes es ponerlos en una oscuridad constante. Entonces esto es lo que se llama el día subjetivo. Es lo que era el día cuando había luz. En este caso, oscuridad constante. Y esto es lo que era el día. Y estos son días sucesivos. Y cada barra, esas barras son una medida de actividad. En el caso, por ejemplo, de un pájaro puede ser una percha con un interruptor. Ya, hasta lo separa. ¡Tac! ¡Evento! En el caso de las moscas, que este es un registro de losófila, pero puede ser de humanos, puede ser de cualquier cosa. Romper un as. Ya, cuando los animales en un tubo, en un lugar y rompen el as, ese es un evento. Puedes tener un video, ya. Y no importa lo que midas, si ven aquí, el animal tiene periodos de actividad, periodos de reposo, ¿cierto? Aquí tienen un poco una siesta. Y, si se fijan, está en la oscuridad constante y hay periodos de actividad que se repiten todos los días. Y la otra gracia es que, si se fijan, la actividad empieza antes que se prenda el día subjetivo. O sea, que antes que inicie el día, el animal sabe que viene el día, aunque en este caso es subjetivo, y es activo. O sea, anticipa la llegada del día. Entonces, esto es como todo lo que se ve, se refleja la actividad de un reloj, es autónomo, anda solo, en oscuridad constante, y además permite anticipar la llegada del día. O de la noche, si es un animal nocturno. Entonces, el premio nuevo se dio porque descubrieron cómo funcionan estos relojes. Si uno, como biólogo, es muy difícil imaginar cómo puede funcionar un reloj circadiano, porque todas las cosas que conocemos en biología son muy rápidas. ¿Cierto? Las reacciones bioquímicas son muy rápidas. ¿Cierto? Uno agrega cosas y ¡pum! Pasan. Son milisegundos, segundos, por último minuto. Pero es algo que tenga 24 horas de diversidad en términos bioquímicos. Muy difícil pensarlo. Quizás, uno podría decir, bueno, sumo un reloj de milisegundos, hago un reloj de un segundo y pego eso, y hago un reloj de un minuto y después pego eso y uno termina con un monstruo que son muchos engranajes chicos. Eso es lo que se había propuesto, pero esa es una posibilidad. La otra es para la neurociencia. Es muy difícil imaginar algo que tenga un periodo de 24 horas con potencial de reacción. Todas esas cosas son muy rápidas. Entonces, ¿cómo se puede generar algo que tenga una periodicidad de 24 horas? Es una escala de tiempo inmersa. ¿Para qué hablar de la hibernación y esas cosas? Pero eso todavía no se sabe. pero esto como está presente en tantos animales como muy significativo, ya está presente en todos los animales, todas las plantas, incluso las bacterias, y es de una periodicidad que escapa de la imaginación. Yo creo que eso es muy importante porque uno no sabe cómo podrían funcionar. Aquí hay parte de la historia de este novel, porque aquí aparece un personaje que es él, Simo Benzer, y lo menciono porque él es un personaje muy importante en la neurociencia y empezó como físico. Como actor físico, así te puedo, digamos, engañar. Y él es un personaje espectacular y una pena que murió antes de ganar el premio Nobel porque empezó su carrera como físico de semiconductores, después se aburrió y se fue a la biología y hizo uno de los primeros trabajos súper interesantes y así es clásico este paper porque lo que hizo fue estudiar bacteriófagos, estos son virus que atacan bacterias y estudió lo que hizo fue hacer recombinantes y mapear mutaciones en un gen particular que se llamaba el gen R que producía colonias rugosas cuando afectaba atacadas bacterias. Hizo el mapeo fino de todos los recombinantes y determinó que la distancia mínima entre dos mutaciones era de este tamaño que resulta ser el tamaño de como tres tres nucleótidos ya que sabemos que en realidad es la distancia mínima para modificar un aminoácido es un trabajo clásico y además que la separata tiene un mapa que uno puede sacar así entonces espectacular y ahí y de ahí que como que se aburrió con la genética esto es un paper clásico de la época en que se escribía así y después que se iba a estudiar neurociencia y generó un campo nuevo que era estudiar la función de si estaba nervioso usando mutaciones o sea trajo todo lo que sabía de la genética que en ese momento la fuerte era de bacteriófagos o sea los biólogos empezaron a estudiar genética en sistemas en que se podía hacer experimentos grandes y tener mucha resolución que eran los bacteriófagos después las bacterias después las células con núcleos y él adoptó esta como visión de la de la neurociencia como algo abordable genéticamente ahora a nosotros nos parece casi aburrido mencionarlo pero en esa época no estaba claro que uno podía estudiar conductas complejas genéticamente no estaba claro porque uno decía algo como la memoria involucra muchas moléculas algunas van a ser compartidas con procesos vitales entonces una mutación que afecta la memoria va a ser letal o va a ser superforma va a ser la andoraza por decir algo algo que está en dos partes y que claro tú lo eliminas y baja la memoria pero impacta el metabolismo entonces hubo en esta época en los años 70 cuando él empezó una pugna entre dos lados que decían la conducta es multifactorial tú nunca vas a poder estudiar ninguna conducta genéticamente porque tus mutaciones van a afectar un componente de 200 no vas a ver un efecto y cuando lo veas va a ser fome no va a ser específico y él como que siguió y empezó a estudiar esta hermosa mosca drosófila y lo usó como modelo que ya llevaba cuando él empezó como 80 años 70 años de investigación como sistema modelo para estudiar muchas áreas de biología y en realidad generó un campo el responsable con un alemán que era sobrino de Heisenberg Martin Heisenberg generaron como un campo que ha sido súper fructífimo que identificar entender cómo cómo se generan muchas funciones del sistema nervioso a través de mutaciones y eso generó genes que tienen que ver con excitabilidad todos los canales canales shakers dentro de ahí cosas que tenían que ver cosas complejas como aprendizaje la guía de la membre cíclico salió de ahí y una de las mutaciones más notables fue una que afectaba la ritmicidad circadiana entonces esta es una vieja foto en que está su tutor que es Gabriel Delbruck que es el padre de la bacteriología de la bacteriofagología ya que era una inminencia y Benzer que fue alumno de él y hizo todo ese trabajo de los bacteriófagos con él y le está diciendo voy a aislar mutaciones que afecten el reloj circadiano y Delbruck le dice no te creo y él dice pero Max si lo tengo no te creo ni una palabra porque efectivamente era muy controversial la idea de que uno pudiera aislar aislar una mutación que afectara un proceso súper complejo y efectivamente de ese screen genético salió este paper que seguramente es el más citado así como en las introducciones de todos los papers de ritmos circadianos que fue la aislación de un mutante de mutaciones que afectaban específicamente el ritmo circadiano de los ojos y este fue publicado en el 71 y con un alumno de doctorado de él y lo que ellos usaron como ensayo era inicialmente el ritmo de la emergencia del adulto ya las moscas como muchos insectos pasan en un estado de cuncuna después un estado en que hacen metamorfosis y cuando salen como adultos el reloj circadiano regula el momento de la salida de tal manera que coincide con la mañana en el caso de las moscas en otras especies de la tarde la idea es que no salen la mitad del día seguramente porque se les secan las alas que las tienen que tirar quizás porque pero la verdad es que estos son los registros de eclosión ya uno tiene una caja llena de capullos digamos de moscas y cuentan nomás cuantas salen en el tiempo en oscuridad constante entonces una población normal las moscas salen aquí esto es contando el número de moscas que salen en el tiempo de la salida uno cuenta cuantas moscas salen a esta hora estos son días cuatro días a esta hora el día salen muchas a esa hora no salen este es un reloj este es un reloj circadiano de eclosión uno de los primeros que se estudió y cumple con todas las gracias del reloj circadiano es endógeno es una oscuridad constante más temperatura como si estén compensado y se puede cambiar con luz etc y ahí y ahí aislaron tres mutaciones y las tres mutaciones una de ellas destruía la remisida en vez de salir así salían cuando estaba lista la población todos los que partieron aquí salían otros tenían un periodo corto de 19 horas en vez de 24 y otros tenían un periodo largo de como 28 horas y cuando midieron también el patrón de antigua locomotora como el que atenta sueño y vigilia vieron que el mismo patrón se mantenía las moscas normales aquí estaban activas aquí duermen al otro día entonces está este tipo de patrón las arritmicas que eran arritmicas acá era la arritmica acá las de periodo corto se fijan aquí acostaron la escala y te produce un ritmo cierto si uno le hiciera la misma escala se verían que estas barras se irían para allá pero esto es como la manera que se mostraba antes acortan la escala y se ve el ritmo y el otro tenías que estirar la escala para ver una arritmicidad entonces este mutante que era arritmico producía la arritmicidad en la esquina locomotora este que era corto y este que era largo producía el mismo fenotipo en esta otra medida entonces esta mutación existió afectaba este ritmo y al parecer no afectaba ninguna cosa otra cosa y dio la entrada para entender cómo se generan estos ritmos si uno tiene una mutación que afecta al parecer específicamente un proceso como la manía estética me dice algo me va a decir y de ahí se colgaron estos tres investigadores bueno y esas tres esas tres mutaciones resultaron ser aderos del mismo gen y ahí se llamó periodo y esto es una tabla que no me va a saltar entonces el 71 el 83 clonaron tomaron la región del gen esto es pregenoma biología molecular la habían a patas digamos ya lograron en este caso una microdisección lo habían mapeado genéticamente hicieron una microdisección del pedazo de cromosoma donde estaba el gen y eventualmente lograron nada y en ese momento la manera en que se demostró que ese pedazo de DNA tenía el gen era tomar el mutante meterle ese pedazo de DNA y ver que se restablecía el fenotipo normal era un rescate yo tomo esta mosca tomo un pedazo de DNA que yo creo contiene el gen normal y tengo que obtener algo que se parece a eso tengo que restablecer el ritmo y eso me dice que ese pedazo de DNA tiene el gen que está mutado aquí y ese pedazo me va a decir qué es lo que es el gen y cómo diablo lo hace entonces se ayudó el gen los dos grupos lo hicieron estos dos trabajaron juntos y salieron papers como este por ejemplo que fue en 1984 el año que yo me fui a Brandes yo entré a ese laboratorio de Jeff Paul el año siguiente así que estaba más o menos en ese momento había mucho mucha atención mucho interés mucha atención por este cuento y aquí está como les decía hay la restauración del rescate de la publicidad con un pedazo de DNA entonces ahí está Michael y el otro grupo este grupo hizo un paper parecido restauración del déficit conductual con un pedazo de DNA y ese pedazo de DNA tendría por lo tanto el gen es un pedazo de DNA fíjense que esta revista esta cel y Nex o sea había mucho interés y todavía no hay en los relojes biológicos porque están en todas partes todo el mundo sabe que hacer una suma a las 3 de la mañana es difícil oye pero ellos no tienen el mismo es eso es el mismo porque hay otros genes que están involucrados pero es que este es el único que existía como mutación este es el único mutante que existía entonces se fueron por eso después apareció un otro gen y voy a hablar un poco de eso pero en ese momento el único gen que existía era un mutante natural ese mutante lo hizo Benson este mutante es este este mutante este mutante que se llamó period ese estuvo ahí por 20 años y Jeff y Michael y el otro Michael decidieron aislar el gen entonces buscaron pedazos de DNA que rescatarían el fenotipo entonces lo hicieron un grupo 84 y el otro grupo diciembre 84 mismo mes mismo cosa estaban así como a dios de carrera ahora entonces tenían un pedazo de DNA que tenía el gen y después no tenían idea que diablo es porque era la época temprana de la historia de las secuencias y este gen no se parecía a ninguno era el fundador de una clase de genes entonces no decía que lo que era entonces los primeros los papers que siguieron de esto son un poco lamentables porque en realidad son puros tiros al aire entonces la secuencia no dijo nada sobre lo que era el gen y ahí entró esta época en que un grupo decía Betinka que es esto y el otro decía ah debe ser eso y los dos hacían una carrera y publicaban algo que al final terminaba siendo no cierto por ejemplo eran puros caminos sin salida fíjense que siguen siendo publicados en buenas revistas pero son basura son 100% erróneos uno es que es proteodiplecán curio 86 el otro grupo Michael Yang proteodiplecán marzo 86 Michael Yang si le traigo fíjense que también hecho ¿ya? perfecto entonces el resumen de todo este periodo medio oscuro en que tenían este gen y sabía que rescataba pero no sabía qué es lo que hacía en 1990 apareció este paper que fue como una pista o sea fue como abrir las compuestas porque este fue el descubrimiento que llegó a entender cómo funciona y fue este paper equivalente en el laboratorio de Michael Yang y fue este postdoc que estaba en el laboratorio de Michael y lo que él descubrió miró la expresión nomás del gen la expresión en términos del RNA del gen y lo que él descubrió es que el RNA oscila tiene una oscilación diaria y que en el mutante esa oscilación está muerta entonces aquí les voy a mostrar esto así se hacía antes este experimento protección del RNA muy pre-PCR lo que sea lo que sea aquí está la expresión del gen en día y noche y este ciclo existía para este gen o sea el RNA de este gen variaba durante el día esto persistía en la oscuridad constante y lo importante es que en el mutante el mutante el alelo que no tiene reloj la oscilación del RNA no existe y cuando uno rescata el mutante con un pedazo de RNA que contiene el gen y rescata la conducta también rescataba la oscilación y eso generó el primer modelo el primer modelo y el cómo funciona y es que la proteína del gen la proteína que produce el gen algo tiene para actuar y hacer que la expresión del gen sea rítmica entonces esto tiene muchos puntos de interrogación pero lo importante es que el gen produce un RNA y que de alguna manera ya sea la proteína o la misma conducta apagaría el mismo gen entonces el RNA sube se produce la proteína la proteína vuelve e inhibe la reducción de la RNA y ese entonces esto esto es el núcleo es como el modelo fundacional y este es el que aplica hoy digamos ahora ya no están esos puntos de interrogación pero ese es el modelo de cómo funcionan estos relojes son ciclos de transcripción traducción en que una de las proteínas inhibe su propia presión entonces para aislar más componentes se hicieron más de estos genéticos y se aisló un segundo componente que se llamó timeless en drosófila la gente le pone nombre detenido a los mutantes period timeless hay uno que mi favorito es el taxi el ala pegasi el mutante timeless en vez de tener un ritmo diario de eclosión adulta no tiene lo importante es esto bueno tiene el mismo fenotipo en la actividad locomotora aquí es un bicho silvestre la actividad es tan activo aquí activo ahí y lo tuve en la noche y el arrítmico es arrítmico lo importante es que si uno mira la expresión de el primer gen que se aisló este ya le dije en la mosca silvestre te osila en el mutante en este gen ya no osila ahora y miro la oscilación de este gen en el mutante ya estoy mutando este segundo gen y estoy mirando la expresión de este y veo que no osila ya oye don y que eso no osila pero en que nivel está en el alto y bajo perdón porque si no osila significa que está en algún nivel bajo o alto o en algún puede estar pegado en algún nivel en general es intermedio ya no es lo más bajo de lo silvestre cierto pero tampoco es lo más alto en el silvestre oscila en el mutante periodo ya le mostré que este gen no oscila pero lo interesante es que este gen tampoco oscila en el otro mutante dando la idea de que estos dos conversan y que si falta uno de ellos la cuestión no funciona ya y eso es el modelo de cómo funcionan todos estos relojes que incluyen el reloj que está en mamíferos el reloj que está en moscas el reloj que está en hongos el reloj que está en plantas todos tienen esta estructura general que hay genes que se dedican a eso en la vida son genes de reloj que no los muta y tienen poco efecto en otros lados de la vida digamos son genes específicos en ese sentido generan una eroneada una proteína y la proteína de alguna manera inhibe el gel ya no sé si uno lo mira uno tiene esta situación aquí está una célula con núcleo ya aquí están los dos genes que hemos hablado ya entonces al comienzo hay estos factores positivos que tienen estos nombres y salieron de screen genético igual que los otros en que los mutantes son alimicos ya después de esto empezaron a evitar mutaciones como locos y cuando la proteína empieza a aumentar en concentración forma dímero y ahora esos dímeros pueden entrar al citoplasma y desplazan a estos elementos y esos elementos son esenciales para la expresión del gel cuando estos rayos lo desplazan este gel se queda sin estos elementos positivos y el RNA por lo tanto baja y eso hace que caiga la proteína y por lo tanto el tímero desaparece y estos quedan libres para unirse de nuevo y empezar el ciclo de las luces y este es el ciclado y este tiene una periodicidad de más o menos 24 horas más tarde se descubrió como la luz se mete ahí para darle un periodo de exactamente 24 horas pero este es el núcleo del reloj y esta lógica es la que está en los relojes todos los relojes que conocemos hablo de cianobacteria entonces si uno mira la expresión del gel en términos del RNA el RNA sube aquí está al máximo y empieza a bajar cuando la proteína va subiendo aquí el RNA está al máximo se empieza a producir la proteína la proteína sube empieza a inhibir la expresión y por lo tanto el RNA empieza a bajar a medida que baja la proteína empieza a bajar baja baja y cuando topa a fondo el RNA empieza a subir entonces siempre hay ciclos de proteína y de RNA con el RNA que va un poco adelantado porque la proteína el RNA cae cuando la proteína está subiendo y causa la inhibición y este mono se ha complicado tremendamente porque el periodo de 24 horas requiere además juegos que tienen que ver con la estabilidad de las proteínas aquí está nuestro amigo Peritim pero hay fosforilaciones que alteran la estabilidad del dímero de tal manera que el periodo sea casi 24 horas en condiciones constantes de oscuridad y temperatura constante y exactamente 24 horas en un periodo en un patrón de luz oscuridad entonces hay elementos que tienen que ver con la fosforilación pero es un mono muy complicado y esto es la última de una revisión que hizo Takahashi que es como el cuarto novel yo creo en el sentido que descubrió muchas de las proteínas pero un ratón ya un poco más tarde y no voy a entrar en detalle obviamente pero este mono ahora tiene muchos elementos se sabe sobre la degradación de los componentes porque la estabilidad como la proteína en realidad es un parámetro de estado de este reloj su concentración importa y si yo la cambio cambio hago un cambio de fase o cambio de periodo entonces todo está muy regulado a través de fosforilaciones y la regulación de la degradación de los elementos entonces es por eso que le dieron estos premios y por qué le dieron el premio para la gracia yo creo que la primera es lo que les conté como biólogo o como lo que sea era muy difícil imaginar cómo generar un proceso biológico que tuviera un periodo de más o menos 24 horas en términos de las cosas que conocemos yo creo que ahí el aporte al menos en la dupla Jeff Hall Michael Rospesh Michael fue el que aportó esta visión de biólogo molecular él tiene una carrera anterior en ácido nucleico trabajó en procesamiento de RNA y tenía como las personas en su laboratorio que tenían la experticia para meterse en eso la persona que trabajó Paul Harten que hizo primer modelo venía de otro campo pero en ese entorno habían todas las herramientas que se necesitan para estudiar las oscilaciones de la RNA y yo creo que esa fue la contribución de Michael porque él venía de ese mundo y fue la primera identificación el primer gen fíjense aquí hay como una línea de tiempo aquí están los genes que se han descubierto que tienen que ver con el glóz y cariano y aquí fue el primero que se clonó después se clonó el de el de Neuropora el hongo y después aparecieron los del mamífero pero el primero fue en 1984 fue el primero que se clonó entonces seguramente pensando en los Nobertand el primer descubrimiento la primera descripción y aquí está por lejos la primera a pesar de que poco después se identificó el gen de Neuropora este fue el primero lo otro es que notable es la conservación que ya se alusiona a eso pero los relojes el mecanismo mismo está muy muy conservado por ejemplo aquí está el reloj de losófila que les conté en que hay factores positivos que hacen la expresión del gel y estos factores negativos que como que sabotean la cosa son inhibidores de los factores positivos aquí está la versión ratón de este mismo mono y los colores son homólogos y muchos de ellos son homólogos directos o sea la versión ratón de este gen es este gen y si uno toma esta secuencia y busca en un buscador de secuencias termina con los genes periodos de todos los animales son homólogos directos en la mosca tienen que ver con el reloj de la mosca y en el ratón tienen que ver con el reloj del ratón son homólogos directos en términos biológicos duros homólogos porque tienen un ancestro común son derivados de un linaje común eso quiere decir que este reloj se inventó antes de la divergencia entre insectos y mamíferos o vertebrados cierto y eso es al menos 500 millones de años esto es una conservación notable que indica que se inventó que estos relojes al menos en animales multicegulares no hongos digamos se inventó hace mucho tiempo aquí está el mono de los distintos genes el mamífero de los típicos que estén duplicados estos son los tres genes periodos del ratón y nuestro y esta es la versión mosca que tienen los mismos elementos no voy a entrar en detalle no viene al caso pero son homólogos directos en secuencia también en los elementos funcionales que tienen timeless lo mismo y aquí otro esta configuración y este es el color receptor ¿ya? y más similar en la secuencia del del humano muy parecía su poco claro muy parecía al agroator pero también es la del amor son todos como algo de verdad incluso el hongo que aquí hay un árbol que muestra la presencia de relojes en el árbol de la vida ya aquí están los animales los hongos las plantas y esta parte del árbol está expandida acá aquí está cianobacteria que se lo menciona de repente o que tiene un reloj circadiano también pero es diferente ya esta parte está explotada aquí y animales plantas y aquí están los hongos los hongos también tienen un reloj circadiano un reloj de crecimiento ya es como el hongo del pan si uno lo pone en un tubo y pone agar con algún nutriente y pone esporas aquí las esporas crecen hacen filamentos y después esporas filamentos esporas filamentos esporas y esta esporación tiene un ritmo de exactamente 24 horas en un patrón de lobo oscuridad y un patrón de 21 horas y media en oscuridad constante 21 horas y media no es tan circadiano pero es suficientemente circadiano que cumple con todas las cosas que se le puede medir al reloj es endógeno y entrenable por luz y además temperatura compensada este reloj funciona con la misma lógica hay este gen freak y hay elementos positivos y elementos negativos el producto de este gen inhibe factores positivos y si bien la secuencia de estos genes es bastante diferente se cree que en realidad también tiene un ancestro común una de las razones porque tiene estos mismos elementos ya estos elementos paz la P es de P cuando se se conoció P el periodo el gen periodo era el primer fundador de esa familia y la P de ese paz es P porque fue el primero del club digamos ya estos elementos paz están en los genes de Neuropora y están en todos los genes de mamíferos y hay otra razón es por pensar que en realidad el reloj de Neuropora aunque bastante diferente en secuencia es derivado también de un ancestro común más distante con los otros la otra es esta conservación tremenda que hay cierto la excepción es una cianobacteria pero les mostré que todo funciona con este loop de transcripción traducción en que la proteína del gen inhibe la expresión del mismo gen eso está conservado en los relojes de todos los animales todas las plantas y también en Neuropora y quizás en un homólogo aunque más distante y lo último es que el reloj regula nuestra fisiología y eso ahora que se sabe bastante sobre el reloj estamos dándonos cuenta que en realidad tiene mucho impacto sobre nuestra salud ya entonces tiene un lado que también es atractivo para gente que piensa el premio Nobel de fisiología o medicina este es un premio más que nada de fisiología pero tiene una pata en medicina y es porque como les conté tenemos relojes en todos los órganos del cuerpo si uno toma un ratón en este caso toma los distintos órganos y uno ve la actividad del reloj y uno puede detectarlo en el reloj central que está en un pequeño núcleo en el cerebro ya que estos son días y esto es una medida de la actividad del reloj esto es un vivo esto es el tejido vivo y esa ritmicidad está presente en todos los tejidos esto es córnea hígado pituitaria el riñón incluso la cola ya entonces todo tu cuerpo está lleno de relojes y este es el reloj que manda en el sentido que lo organiza a todos y le da un tiempo unitario al cuerpo ya entonces en nuestro caso este reloj como saben ustedes afecta un montón de cosas que son importantes para nuestras vidas ya en nuestras vidas en la sociedad humana ya impactan la tensión hacer suma a las 3 de la mañana no es tan fácil y eso no importa si es una suma o no más pero si es energía uno espera que te ampune la pata correcta si está a cargo de una central nuclear si hace trabajo nocturno cosas de conducir camiones o lo que sea importa mucho la hora del día y en nuestro mundo hay personas que tienen que estar despiertas de esa hora salas de emergencia guard es cosas así también tiene impacto sobre esta cosa que se llama el chest track si uno se mueve a distintas zonas horarias uno hereda inicialmente el reloj en el estado en que estaba al inicio porque es endógeno está entrenado al horario de Santiago por ejemplo y yo me voy a Tokio el primer día después de despertar a la hora de Santiago y con el pasar de los días como una hora por día me demora como un día por cada hora de fase en como es que maestrar el reloj y meterlo en el horario de Tokio pero durante ese periodo tengo esta cosa que es el chest track en que uno se duerme y se despierta a la hora que se parece a la hora del lugar inicial pero también todos los órganos están en la hora de Santiago y ellos solo se van a reseñar a medida que el cerebro le va mandando señales para resetearlo y en nuestro metabolismo este patas por arriba y eso genera esta sensación de malestar que es asociado al jet track no es solo que uno se quede dormido sino que todo el funcionamiento de fisiología está funcionando mal tiene importancia médica ahora sabemos que el efecto de un fármaco por ejemplo varía durante el día así como que refleja el cambio del metabolismo y es sobre todo importante para drogas así que son bien drásticas como quimioterapéutica si va a combatir un cáncer esa droga está hecha para ti para tu peso tu metabolismo y para cierta hora del día y la efectividad puede variar en un orden de magnitud o puede ser todo con un momento o sea la hora en que tomas el fármaco va a tener un efecto o no va a tener efecto o va a tener un efecto equivocado y eso se está integrando ahora porque la gente está documentando esas cosas el impacto de saber sobre el reloj hace que uno ahora le ponga atención y mida en cosas como por ejemplo el éxito de sobrevivir después de una infección eso depende de la hora del día en que se hacen las infecciones efectos de la dieta ustedes pueden ganar o perder peso según a la hora en que comen pueden comer el mismo número de calorías si las comen durante el día pueden mantener el peso si las comen a la noche van a ganar peso el mismo número de calorías eso refleja que la psicología es diferente hay un montón de cosas que están apareciendo ahora que reflejan nuestro conocimiento del reloj y también una apreciación del impacto que tiene sobre nuestra biología y finalmente un dato casi anecdótico en este contexto pero que hay mutaciones que afectan el reloj y que tienen consecuencias en otros patrones de sueño mutaciones que hacen que las personas se tengan que dormir muy temprano y se despiertan tipo 4 de la mañana que está fuera del rango humano rango normal habitual humano esos casos ya nos han asociado a mutaciones en genes del reloj genes que ya están en los dos sitios y hay además pensamientos hipótesis que el efecto en el reloj en realidad pueden tener consecuencias y manifestarse como enfermedades que uno no asocia con el reloj ya equifragil o autismo hay gente que piensa que el autismo refleja en parte un desorden circadiano y aunque no tenga base lo que se encuentra es que por ejemplo en el caso de depresiones por ejemplo si tú le impones un horario muy estricto a las personas mejoran la persona no sé si eso significa que empeoran los síntomas o mejoran los síntomas pero la persona está mejor tú le ordenas el horario tú le ordenas el horario y esa persona está mejor clínicamente entonces aunque sea la base o no da una terapia que es fácil el sistema requiere drogas no tiene efectos secundarios ninguna cuestión entonces yo creo que esas tres cosas esa es mi opinión personal sobre por qué fue importante que le dieran el Nobel es un proceso que realmente era un misterio está muy conservado y tiene un impacto sobre todas las cosas que hacemos el estado de atención salud y cosas así entonces yo creo que fue súper transversal como premio que correspondía así que ese es el más o menos el cuento que tenía preparado pero si tienen preguntas si ustedes me preocupo gracias 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 Gracias.